hola que tal gente de youtube aquí estamos en un nuevo video de smite esta vez estamos con ratastos 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 no se como llamarle ratastos y bueno pues es el nuevo dios mola un monton ayer la sacaron en el parche lo he estado probando un poquito con un amigo este amigo y pues mola y vamos a probarlo vamos a coger esto porque luego con esto haces así y si das a un dios le estoneas a ver os cuento este eh tiene varias belletas para comprarse eh si tienes este eh tiene en cuenta de poder y de penetración este lo mismo este lo único que hace es que se queda pegado y explota y este te cura este si le das dos veces con el uno porque si das a un dios luego vuelves a lanzarlo eh le estoneas si le das con este lanza como relámpago este no lo he probado porque tampoco es que me interese demasiado pero bueno vamos a probarlo y ahora os voy a enseñar la práctica el uno es lo que os he dicho se lanza así para adelante y ya luego el dos yo me uso el dos porque mola ya hace así y luego vuelve y si da pues hace mal daño y pues mola y he estado super ok vale 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 son españoles y estan vale madre mia joder 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 Madre mía, risas, risas, risas Acorn Bueno, total Vamos a cogernos este Y os voy a mostrar el poder Todavía mismo, la verdad que lo único que hago es así Luego, lo que os he dicho Las tasas y estas así Y estunea Luego las tasas y estas así Pum, 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 pum ¡Y volé! ¡Y he volado! ¡Y yo lo de él! ¡Y me hice a volar! ¡Por Dios! ¡La penta, la penta, la penta! Vamos a ponerle a la botas Me gusta comprarme la de velocidad La he probado un par de veces y... ¡No! Me haces las bellotas ahí Y bueno, come Esto, depende de la que tengas Pues dura el turnimiento más o menos La verdad que el stun es una leche De lo largo que es Y mira ¡Pum! Va, pues nada Luego esto también ralentiza Si tienes el azul Y si tienes el amarillo Pues te aumenta el daño Que yo es la que tengo, la amarilla Creo Sí ¡Eh! ¡No se ha lanzado! Voy a enseñar la ulti Salta, derrama en rama Y... ¡Tiro! Porque me toca Ahora me voy a suicidar Porque no me quiero morir Yo quiero que me mata Que me mate Vale Voy a coger estas ahora Vale Vamos, vamos, vamos Este... Te cura con la esmeralda Que cura un montonazo En serio Cura un montonazo Y luego en el otro Pues la lanza y la deja ahí Vale A ver ¿Quién se ha subido? Ok Es decir que no puedes vender las... Las picotas ¿Lo has visto? El estuneado ahí Y... Placa Además te da recarga Madre mía He quitado una leche Os voy a enseñar como... Es el 3 Del otro ¡Ven compañero! Uh, me he equivocado Vale ¿Realmente lo puedes lanzar? Normalmente mente Lo puedes lanzar de Dios a Dios Y tiro porque me toca Vale Me voy a lanzar eso Salto por allá Salto por allá Y... ¡Caerse por aquí! Y de aquí me muero No me quiero morir No me quiero morir Bueno ¿Habéis visto eso? Lo ha soltado Y ahora Ya ha explotado Voy a subir esto ahora Para estunear más tiempo Porque estuneo una... Una asquerosidad Bueno Penetración y poder Y esto Poder Más poder Y encima 25 de recarga ¿Vosotros sabéis lo que es 25 de recarga? Es un montón Luego te coges este objeto De aquí Y... Y ya pues lo tienes a tope Es una maldita burrada No viene a mi compañero Pero bueno Lo dejemos Ahí Bueno Voy a coger un poco de robo de vida Aunque creo que no voy a hacer mucha falta Pero bueno Nada Sí Me voy a coger Venga Voy a probar Ven Lanza El 3 ¿Veis? Se queda ahí Y luego Pumba Explota Y hace daño Vale Vamos a seguir con el gameplay Estoy luchando contra personas Reales Por si alguien Tiene la duda Y ya se dice que ante la duda pues Jamás te duda Vale ¡Pumba! No No Es muy estúpido Es mejor y muertes Vale ¿Se nos ha ido un compañero? Bueno Como yo solo quiero montar a la skin Con el dios y la skin Pues hala Vale Me voy a coger ahora Un poquito de Cooldown extra Como ya he dicho Voy a cogerme esto Vale Vamos a por ello Venga Ahora también les enseñaré un poco de las skins Que Han sacado nuevas ¿Habéis visto lo que explota eso? Lo que peta Madre mía Vamos a ver Vamos acá Vamos acá Si tuviera la ulti Si tuviera la ulti Si tuviera la ulti Uh Si hubiera llegado ¿Viene el no? Vale Pues nada Oye En verdad Si lo esquivas Ah si Mira ¿Habéis visto como se me ha pegado? Y de aquí Pues ya Escapa Eh En serio Si le he dado Si le he dado Jopre Si quitas una burrada Básicos también Supuestamente este tipo Estará en el rol De asesino Realmente yo lo espero ahí Porque me encantan los asesinos Y jungla Y junglear Y pues Mola con esto ¿No? En plan chulo Vale Zuma No se que le pasa De repente Se me petan los FPS No se porque Serán bugs o algo Oh tío Que caes Se me ha hecho mi compañero Vale Y Pumba Stun ¿Habéis visto? Es una burrada El stun Es una pasada Un daño Que hace Extraordinario Vale También comento Que este dios Va a tener un montón de Coñas Entre el mundo de YouTube Por el tema De que es una rata Niño rata Ya sabéis por donde voy ¿No? La tontería Esa que le da a la gente Si pues esa Y lo digo porque Ya lo he visto Que ha pasado Mirad lo que O sea Es una maldita burrada Pero 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 Una maldita burrada All right Let's get on Oh no le he pillado Que te mueras Que caes Y me ha hecho Que caes Y me ha hecho El mal agente Vale Vamos a cogernos No sé Que cogerme La verdad Voy a cogerme Un poquito De esto Como tiene protección Pues hala Vale Vamos a ir Un poco más rápido Vale Igual te escapa Macho Y así explotó Frigermax Vale Nuevamente Tengo que decir Que Puedo intentar Mejorar el formato De 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 Las reviews De los dioses Ahora que estoy Intentando Hacer reviews Y todo eso Por el tema De que no me terminan De convencer Y quiero Traeros buenas reviews Y ¿Dime que subes? ¡Hija put! Bueno, voy a intentar lo que sería el formato De las reviews Cambiarlo para ir a mejor, explicarlo todo mejor Hacerlo en plan Con pausas, con cortes Y Un formato mucho más bonito y precioso y de todo Bueno, lo que he dicho, esto no se puede vender No sé si se ha quedado claro, pero no se puede vender Lo tenéis ahí Ya, no tengo ninguna recomendación de Will Todavía por el tema de que es un video bastante nuevo Y pues nadie sabe Demasiado sobre él La verdad Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno es que Pues te permite hacer muchas cosas ¿Me lo ha cargado? ¡Toma ya! ¿Sigo diciendo? Vale, ahí la C, se fliege el Max Vamos a jugar un saco de crítico Porque necesitamos dar algún que otro básico Y pues es bueno dar algún que otro crítico, ¿no? Y además tenemos penetración, velocidad, ataque Romo de vida físico Y Perfecto, ¿no? Perfecto ¿Qué más podemos pedir? ¡Por favor! Vale, vamos a hacer esto así Hay veces que te hacen daño y luego está esto Estamos uno menos, hay que recordarlo O sea que Si perdemos es Excusable Entre comillas ¿Cómo hemos ido todos a por la baja esa? ¡Madre mía! ¡Dame, bicho! ¡Dame! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Por Dios! ¡A mí me vas a ganar! ¡A mí me vas a ganar! ¡Hola! ¡Que me ha reventado! ¿Quién es ido? Sonichetto Sonicheroi ¡Ja! ¡Me escupio! ¡Vale, vale! ¡Te ha cogido la que no tiene La recarga! Entonces digo ¿Sabes por qué estaba diciendo? Eso ya tiene más recarga Que de lo que debe Ya sabéis que además Para los jungas Normalmente suele ser importante El tema del cooldown Es para distintas ramas Yo creo que Este tipo también puede valer Si lo dejan así Para solo lane Bueno, está bien nerfearle Porque tiene demasiado poder Pienso Yo Pero Es que Es que Es que Recibimos una de daño Mira, mira Boom, 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 boom Todo, todo el año Todo el año Todo el año Ya me han quitado el puesto Ah, pues no me han quitado el puesto Vamos ahí Vamos Me vago Dundí Madre mía Vamos a por ellos Vale, a ver si nos podemos Llevar a una Que otra baja más Me da revento, eh La puta vida Vale, me curo Venga, la doble La triple La cuadra La penta La no sé qué Vale, cuidado Oh Maldita ulti Voy a cogerme Activo Un sprint Viene muy bien Muy bien Así que Vamos a ver qué tal Espero que se escuche todo bien Porque como ya os he dicho Tiene el PTS Y normalmente se suele escuchar A lo mejor raro Por no estar bien configurado Y no me he dado cuenta De configurarlo Espero que se vea todo bien Y se escuche todo bien Bueno, está más o menos Como yo lo tengo O sea que Bueno Esperemos que se vea Todo correctamente Perfectamente 235 Es un básico normal ¿Sabes? Flipas Hace un daño este tipo Que yo que sé Y No me curro, ¿verdad? Tengo que bajar ¡Qué pena! Podemos ganar inclusive, ¿eh? Incluso siendo uno menos Eso está bien saberlo Está bien saberlo Y ¡Uy! Se le llegó a dar ese golpe Me dice que reventa a este pau Pero mucho, ¿eh? En serio Lo estoy viendo Y me estoy mirando flipado Ahora me voy a quedar con este bujo Tanto para hacer campamentos Como para cualquier cosa Parece que puede reventar bastante Y me lo quita el compañero Sigo estando en la T ¿Eh? ¡Y no me lo cargo! ¿En serio? ¡Qué suerte! ¿Cuándo de esto? Venga Vale A ver A ver A ver A ver ¿Qué tal vamos ahora? Vale Vale No le he dado ¡No! Venga Podemos ganar Podemos ganar 14 bajas he hecho Madre mía Estoy súper roto, ¿eh? Madre mía Aquí El Frizen Madre mía Podemos ganar Vamos Cuidado Rinsen Cuidado Rinsen Vamos a tirarnos esto Para ganar No No Matarse Y ganamos Como nos maten una vez No No Una pena Pero bueno Vale Vale Ahora os voy a proceder A enseñaros Lo que serían El tema de las skins Nuevas No han sacado No han sacado nada De El Smile Pro League Del SPL Así que voy a proceder A enseñaros un poco Lo que serían las skins Nuevas La verdad que hay una Que me gusta bastante Porque Es una chica Bastante Digamos Atractiva No sé si que se ha quedado Estubgeado O O que ha pasado Voy a hacer un corte Aquí en el vídeo Y ahora os voy a mostrar Las skins Vale Ahora voy a proceder A enseñaros un poco El tema de las skins Nuevas que han salido Ya sabéis que tenemos aquí Lo de las SPL Pero que eso ya lo sabemos Tenemos aquí Estas dos nuevas skins Vale Os voy a enseñar un poquito Lo que sería No hay cofre Vale Pues nada Skin de Afrodita Esta es la carta Y esa es la skin Pero personalmente Skin personalmente Pues Si la veis Lo negrito Ah no No es negrito Vale Es la braga Personalmente me encanta Porque está pues O sea Lo que viene a ser Muy mona Mona Ajá Eh Luego estaría La skin De Hercules Van a sacar un evento Creo que de playas De verano Y todo eso O sea que bueno Pues aquí tenéis Un calzoncillo de Spite Luego tenéis La skin Que ya habéis visto ahora Mis Mildo De Sobeskeon No tiene nombres definitivos La de Comando Que también la habéis visto Hace un segundo Venga Va muy lento El El Pte Es en serio Puma Son skins Que están muy chulas Ahora Es que hay una Que no la puedo enseñar Si queréis que os enseñe Las skins En un vídeo Me lo decís en los comentarios Y bueno Pues está muy chula Aunque ahora mismo La habéis visto también Y luego Pues la Skin De Ratatoss Que ya la he enseñado Esta sería la básica Y luego esta sería La La recolor Y pues no mucho más Así que bueno Es decir que te dan 10.000 gemas Cosa que está Bastante bien Voy a colocar un momento Madre mía Me llevan por el sky Me joden la La review de esta parche Y bueno Pues nada más Creo que no se No me he quedado nada Sin decir a medias ¿Verdad? Espero que no Bueno venga No No vale Bueno Espero que os haya gustado La partida Un poco toda la review De Dios Y pues Si queréis que os traiga también Los detalles De los parches Y todo eso Pues me lo decís Normalmente no me gusta Meterme en cosas técnicas Pero si lo queréis Si os gusta Pues Lo hago Así que venga Hasta la siguiente Adiós Darme gusta Acordaros Adiós Adiós